A esta hora de la mañana, 7.46 minutos, saludamos a nuestro compañero Adrián Pérez. Él se encuentra en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. ¿Por qué? A ver, amigos televidentes. Hoy, 2.30 de la tarde, se llevará esta audiencia, la primera, en realidad, de prisión preventiva contra las siete personas implicadas en este homicidio de las nueve personas asesinadas en la provincia de Patás. Adrián, amplíanos más información. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Así es, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tallabamba en la provincia de Patás, en la región de la Libertad, ha programado para hoy, a las 2.30, la audiencia de prisión preventiva contra estas siete personas acusadas de presuntamente estar detrás de los nueve crímenes de la minera poderosa. Estas personas son acusadas de presuntamente integrar una banda criminal que ha sido denominada por las autoridades como La Gota del Norte. Estas siete personas son las siguientes, Jonathan. Han sido identificadas como Luis Zapata, de 26 años, conocido como Nero, Luis Arias, de 23 años, alias Toro, Agustín Ore, de 54 años, conocido como Mocha, Dilser García, de 21 años, conocido como Pepón, y Michael Torres, de 23 años. Además, ellos son peruanos, Jonathan, pero hay dos venezolanos, dos personas de nacionalidad extranjera, que son los siguientes. José Ramírez, tan solo de 19 años, alias Cheto, y Junior Herrera, de 25 años, conocido como Veneci. Fueron detenidos, según las autoridades policiales, con tres armas de fuego luego de los operativos que se han realizado en la provincia de Patás, tras los crímenes que han ocurrido la madrugada del último sábado y que han generado una situación preocupante de inseguridad ciudadana, no solamente en Patás, sino también en la región La Libertad. Y eso también ha motivado que los ministros del Interior, Víctor Torres y el ministro de Economía, también se hayan desplazado hacia Patás para evaluar las acciones que van a realizar estos días contra la minería ilegal y contra el crimen organizado que opera en esta zona de la Sierra de la Libertad. Reiteramos entonces, hoy se define si estos siete sujetos van a prisión preventiva y serán investigados por estas muertes que han ocurrido en la provincia de Patás. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Regresamos a Estudios Centrales. ...a esta primera audiencia de prisión preventiva contra estos sujetos. ¿Qué participación tenían en esta organización criminal? Porque la policía no ha dado detalles específicos. Adrián, nosotros hemos estado en el campo, solamente he mencionado que hay siete personas involucradas que ya están detenidas, pero no ha dado más detalles sobre esta información, ni el ministro del Interior, ni mucho menos el ministro de Energía y Minas. Entonces, hay mucho esceptismo en esta audiencia, bueno, en esta detención de las siete personas. Adrián, para cerrar. Efectivamente, Jonathan, estas personas serán seguramente investigadas por las autoridades, pero esto lo va a determinar el juzgado, ¿no? Es importante reiterar que ya se encuentran los efectivos policiales en la provincia de Patás, se encuentra el grupo Greco, también efectivos de la Policía Nacional, sobre todo para poder hacer frente a esta delincuencia, que cada vez aparentemente va ganando más terreno. Nada más, Jonathan, para precisar, ellos, según la Policía Nacional, formarían parte de la banda criminal La Gota del Norte, que se dedicaría, según la policía, a la minería ilegal, a la extorsión y el sicariato. Hoy se define el futuro de estas personas que han sido detenidas por la policía en la provincia de Patás. Correcto, Adrián, muchísimas gracias. Siete de la mañana con 50 minutos. Estar todos atentos a esta primera audiencia de prisión preventiva contra estas siete personas.